Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar VirtualBox 4.2.14 en Ubuntu 13.04, 12.10 y 12.04 yo al menos, yo como sabéis tengo ahora la versión 12.04 y la que tengo instalada a través del centro de software es la versión vamos a ver esto de Caymoon está muy bien pero me dificultan las grabaciones así que no os aseguro que lo siga utilizando porque veis ahora por ejemplo para que en la barra de estado me reconozca VirtualBox se queda Caymoon por encima y no puedo ver la versión de de VirtualBox así que lo voy a cerrar porque una cosa que se supone que tiene que ser beneficiosa no va a molestar pues como decía yo tengo la versión 4.1.12 y la última es la 4.2.14 o sea que la diferencia es sustancial así que no sé qué versión vendrá en la 13.04 ahora mismo pero yo creo que esta es la última pues abrimos un terminal yo la voy a instalar con vosotros y escribimos lo siguiente gk sudo a otra cosa que screen key ahora cada vez que pulso una tecla me pone alt no sé por qué gk sudo ahora se me ha quitado gk edit barra etc barra apt no hay problema que no tenga solución sources.list con esto estamos accediendo ni más ni menos que a la lista de repositorios sources list que es como hacemos instalaciones yo aquí por ejemplo tengo el repositorio de spotify Y aquí vamos a añadir al repositorio de VirtualBox, que es dev.http, dos puntos, barra, barra, download.virtualbox.org, virtualbox.no, barra, barra, debian, y aunque tengáis cualquier versión de las que os he dicho, hay que poner precise con trip. Salvo quien tenga la 11.10, que seréis pocos, que habría que poner oneric con trip. Bueno, esto hay que guardarlo y cerrarlo. Eso es añadir un repositorio de otra manera. Y ahora hay que instalar la clave con vjet-qhttp, dos puntos, barra, barra, download.virtualbox.org, barra, barra, virtualbox, debian, oracle, guión bajo, vbox, punto asc, espacio, espacio, o mayúscula, esto no estoy seguro. A ver si nos da error, el error va a estar aquí. Sudo, apt-key, apt-key, add, guión. Esto no estoy seguro que vaya a funcionar, por el espacio de la O mayúscula. No ha funcionado. Aquí hay un error. No sé exactamente si es quitar este espacio. A ver. Sí, porque nos ha dado una señal de OK. Nos ha aceptado la clave, aunque no hemos puesto ninguna. Ahora hay que hacer un update. Sudo apt-get update. Update, o sea, es guión o mayúscula guión, en el comando anterior. Es que de donde lo estoy sacando, venía separado en otra línea, y no estaba seguro si era guión, espacio, o guión, o guión. Bueno, pues es una instalación de las que hacemos habitualmente, solamente que esta vez hemos incluido el repositorio en la lista sources list. Pero no varía mucho de una instalación normal de repositorio de las que hacemos habitualmente. Ya solo queda el comando de instalación, y deberemos tener VirtualBox en su última actualización, que por lo que se ve trae muchas novedades, aunque como sabéis yo utilizo VMWare, que no tiene nada que ver. Es otro nivel de virtualización. Vamos a ver si termina rápido de actualizar los repositorios, que es el proceso más pesado. Y continuaremos con la instalación. Bueno, ya habréis visto el vídeo anterior. Ya sabréis que tengo un podcast, que he creado de audio. Espero a través de él comunicaros mucha información, solventar muchas dudas, y contestar muchas preguntas que me hagáis a través del correo electrónico, si es posible. Esperemos que salga todo bien y funcione. Porque esto ya sí me cuesta dinero, ¿eh? El alojamiento de los podcasts me cuesta dinero, que no me importa. Pero no penséis que es gratuito. Aquí por eso ya funciona el tema de la publicidad. Funciona... o sea, podría poner en la página de los podcasts anuncios de Ascens, que no voy a hacer de momento. He puesto un botón de donativos, también de Paypal. Que no es que tenga mucha esperanza que alguien haga un donativo, pero nunca se sabe. Y si alguien hace un donativo para el mantenimiento de los podcasts, si tienen éxito, pues bienvenido sea. Y si no, pues también. No lo hago con ese fan. Pero cuando estaba editando la página de los podcasts, me encontré la opción de poner la pestaña de admitir donativos, y la puse. También he puesto la posibilidad de suscribirse al podcast a través de iTunes, y no creo que nadie vaya a suscribirse a mi podcast a través de iTunes. Hombre, nunca se sabe, pero no sería muy coherente que un podcast de audio que es, digamos, un anexo a un canal de YouTube sobre Linux, vaya a escuchar podcast en iTunes. ¿Os imagináis que me encuentro con alguien en el metro con un iPod escuchando un podcast mío? Sería, vamos, sería como que te toque la lotería. Entonces iría corriendo a comprar un cupón porque ese día me toca la lotería. Pero casualidades más raras se han visto. Lo que sí aprende uno haciendo podcast es a no dejar de hablar. Inmediatamente te surgen las palabras como por arte de magia, porque si en vídeo ya hay que hablar bastante para entretener momentos de inactividad como este que hemos vivido. sudo apt-get install virtualbox-4.2 Uy, .3, yo ya me adelantaba de versión. A ver, parece que hay, sí, está bien. Pero tengo algún repositorio mal porque me ha dado error. Pues lo que os comentaba, en un podcast de audio no puede haber ningún hueco de silencio, salvo alguno estratégicamente colocado. Pero hay que hablar constantemente y llevando un guión más o menos establecido. Tampoco te vas a poner a contar un chiste sin venir a cuento. Pues bueno, una vez instalado esto, que pesa 64,2 megabytes, y va a tardar unos dos minutos, por lo que pone el terminal, pues tendremos virtualbox en su última versión. Y comprobaremos rápidamente que se ha instalado a la perfección. Va lento. El repositorio va a programar por la mitad más o menos. Y bueno, pues el tema este de los podcasts es una aventura más en las que más me he embarcado. Igual que en lo de la tableta gráfica, que veréis en breve. Y que espero me sea de utilidad en los tutoriales, para ciertas cosas que ya tengo pensadas. Pues esto de los podcasts me ha surgido por un par de casualidades. Se me ha encendido la chispa, y ya estoy embarcado en otra aventura. Y así ando. Tiempo tengo, como podréis deducir, porque si no, no podría cubrir ni mínimamente los frentes que cubro. Pero el tiempo llega un momento que se acaba. Y uno también tiene su límite de actividad. Tampoco puedo estar las 24 horas dedicadas a esto. O si no, no tendría vida privada. Bueno, pues esto ya está prácticamente finiquitado. Está terminando sus últimos procesos. VirtualBox, en su instalación. Ya ha cogido ritmo. E inmediatamente comprobaremos que la versión está bien instalada. Vamos a ver. Try en tu register. The VirtualBox kernel modules. Using KMS. Se acabó. Vamos a abrir en el Dash VirtualBox. Vamos a ir a ayuda acerca de VirtualBox. Y ya podemos comprobar que tenemos la 4.2.16. Nada más que por el interfaz, el colorido y demás, se ha notado. Y se supone que tiene importantes novedades en cuanto a conexiones USB y demás. Pero eso ya es asunto de otro vídeo. Hoy es... Hoy solo tocaba ver la instalación. ¿De acuerdo? Pues nada más amigos. Hasta aquí este vídeo. Como siempre, vuestro amigo Yaro39. Todo Geneulinus Hispano. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.